¡Suscríbete al canal! 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 Tengo barajas, ¿verdad? Tengo barajas. Tengo buenas posibilidades, por ahí me he hecho. Hoy vamos a jugar con barajamute. Esta vez, yo creo que no me va a ir nada bien. Pero, vamos a ver cómo nos usará. Jugador invitado. No, ¿verdad? Encima me toca el jugador invitado, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos usará. Bueno, primer combate del día, número 3 de hoy. A ver, cómo nos usará. ¿Va a empezar? Mirá, moscara y verás, pincel de cruz. A tomar por culo. Bueno, ¿qué es mi? Igualito, me da la gana que allí, te quiero. Bueno, tú no eres rival. Bueno, fue igual. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con cuánto empezamos. Uno solo. Pero, me caigo en la cuna siempre empiezo con uno. Siempre, 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 siempre. Bueno, jugántico uno no está nada malo. Bueno, a ver. Mira, rival uno. Qué bueno. Bueno, empezamos. Bueno, vamos a ver qué tienes. Para empezar, tenemos el también T. Bueno, a mí me gusta... Vamos a ver. Tenemos ultra bola, lo cual es bueno. Hermosene, se algeó, lo cual no me gusta para nada. Se algeó. No me gusta, rayadura, entonces se supone acá. Dele, según manera. Si se le queda, ¿por qué va a activar tu rival más depolarizado? Vale, perfecto. ¿Mata mal? Bueno, la vamos a poner una vez. Y creo, creo que vamos a poner esta en la regia de acá. Y vamos a hacer la ena ya. No, que va. Vamos a ver por completo. Vamos a ver. Hay que preparar el destino. Excelente. Bueno, tenemos una más. Bueno, ya que tenemos tres ultra bolas, ya que tenemos ultra bolas, vamos a decatar las dos energías de la derecha. Vale. Y vamos a buscar el que me dé la gana. Por supuesto, a ver, el que me dé la gana. Así que, dicho esto, vamos a buscar el... Oh, no, qué bien. Pues vamos a buscar el código 0, pues. Un hombre. Bueno, lo voy a poner ahorita, estos dos. Y le vamos a tirar el superior que yo, una vez. Madre mía. Lo ves. ¿Cómo que sale la cara? Sorpresa. Bueno. Otra energía. Bueno, ya que como tenga la doble vincula, ya empieza, ya empieza a darle duro. ¿Tres cuarimans, en serio? Uno. Ah, no, un barbus. Y otro más. Bueno. Cuidado. En la medicina no me gusta. Para nada. Bueno. Excelente. Perfecto. Ah, bueno. Se ha dado por vecino, bueno. Bueno, qué raro que se haya dado por vecino. Primera victoria, entonces. A ver, ¿qué hay? No, no. 25 pocares. No te da mal, bueno. Para 2.27. Por la victoria. Bueno, el mal empezó muy bien. Me gusta. Y llegamos. A ver. Si me equivoco. ¿A dónde? A la carta, ¿no? Sí, si no me equivoco, eran cartas de pares y de paras. Si me equivoco. No, ya estamos cerca de sobre. Venga, vamos a jugar. Viendolo bien. Vamos a seguir. Tiene más pinta de ganar este juego que de ganarla. Vamos a ver. Venga, dale caña. Ya tenemos 2.293. Ya. A ver qué nos toca. Baraja de tipo planta. No me la puedo. Vaya, este día promete ser duro. Vamos a ver. Ah, me da igual que pierda el nacimiento. La moneda. Ya 0 de 2. Turno de rival. Otra vez. Ya segundo combate del juego. A ver. No, que va. Si vale, nada creo. A ver. Tenemos 2. Buena por... Buena procha. A ver. A ver. Ha declarado un millán antes de robar. Para... Al... Va a robar para tu mano y comienzo la partida. Bueno. Perfecto. Ya que tenemos la ticuno, vamos por aquí. Para que sea justo. Vale. Bueno. Y tu rival ha declarado. Bueno, pues va a dar su mano. Para su mano y comienzo la partida. Para que sea justo. Vamos a empezar por acá. Bueno. Sin más alteración, vamos a poner este. No me interesa el líder disparo para nada. Igual esto lo voy a poner de una vez. Ahí la llevas. Adelante. Vamos a ver. Vamos a ver que tienes. Vamos a tener uno más. Bueno. Mi monólogo, vamos a ver que tienes. Bueno. Ha comenzado con un Wopper. Y yo he empezado con un articulo. El articulo nos viene muy bien. Que nos puede dar dos cartas de premio. ¿No te padece todo a Pokémon? Mira lo es. Es que increíble. Verás. Bájate. Vas a tener un GX en el blanco. Verás. Yo lo voy a durar dos veces. Mira. Tropicus. Ese Tropicus me llama más la atención. Y el otro Chespin. ¿Cómo no? Ahí la llevas. Uno por aquí. Cuando quieras, pues. Uno por aquí. Y otro más. Que lo va a poner por aquí. Ahí la llevas. ¿Cómo se llama? Veneno Somífero. Madre. Veneno Somífero es todo... No me gusta. No es Somífero. Es una carta de mierda. Justamente. No me gusta. Bueno. A ver. Vamos a tener articulado. Muy genial. Vamos a poner por aquí. A ver. Cate ya. O tu carta. En tu mano como quieras. En tu... En la parte inferior de su golaje. Bueno. No es lo que decías. Bueno. Es igual. Vamos a ver. Si no. Para la parte inferior. Para la parte inferior. Bueno. Creo que vamos a poner... Este. Bueno. Creo que estas dos. Creo que estas dos. Va a tomar por aquí. Mira. Perfecto. Bueno. Tengo una energía de más. Venga. Aquí la llevas. Y ahí va. Perfecto. Terminamos el turno. No termino el turno. Supongo el turno. Venga. Madre mía. Qué suerte tienes. Qué suerte tienes. Increíble que te salga la cara. Y que te salga por tomar con saco. No me lo puedo tener. Wow. Increíble. Imagina que te hagas el superior. A ver. A ver. Si sale cara. Sale cruz. Menos mal. Aquí tenemos una buena fortididad. Vamos a ver. Qué ha tirado. Cuál es. No. Cuál es. No. Vamos a repetir la dosis. Vale. Perfecto. Dios. Vamos. Vamos. Vamos refresco. Al cepillú. O a este. Cuillarín. Vamos a ver. ¿Cómo está Japón? No. No me importa. A ver. Para ayudar a que me ative. Sí. Vale. Se ha dormido. Así que. Buena. Buena. Prunch. Así que. Vamos a meter una por aquí. Y le vamos a tirarle triple filo. Venga. Venga. A tomar. O saco. Busqueta de premio. Lo cual nos viene. Muy genial. Mira. Un peblo. Y una energía de agua. Lo cual me viene muy genial. Para el. Tapu Fini X. Trópicos. Trópicos. Que tiene 110. Bueno. Madre mía. ¿En serio? No. Es que me va. Me va a joder. Bípico. Se ha quedado sin energía. No estoy viendo. Bueno. Perfecto. Venga. Uno más por aquí. Venga. Le vamos a tirarle triple filo. Me da igual. A tomar por seco. Esto está allí. Esto está más que hecho. Esto está allí. Esto está prácticamente hecho. Porque si ya te conozco. Ya prácticamente. No puedes empezar. Esto va a ser un 2-0. Brutal. ¿Ya te conozco? No. Se que me va a joder. Bípico. Pégame tú. Me da igual. Ya lo que sumamos aquí. Venga. Tenemos una energía aquí. No sé si se va a dar por vencido. Creo que no. Triple filo. Me da igual. Venga. A tomar por saco también. GG. 2-0. Que buen comienzo. Que buen comienzo. ¿A cuándo moleras, compañero? Para 27. Bien. Bien, bien, bien. Lo que pasa. Vamos al sobre. Qué rápido. Vamos a seguir con la misma. Me interesa. Vamos a darle con dos barajas. Lo mismo para el día. Mañana. Va a ser baraja temática. A ver si termino esto rapidito. Al menos 6-0. Me voy satisfecho. Vamos allá. Vamos a pedir con dos otra vez. Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí, perfecto. Los lancamientos. Bueno. Prigora rico es hui. Bueno. Perfecto. Bueno. Vamos a ver qué nos sale. Mira. Qué bueno. La carta de... La carta partida ya... La carta de... Tallo... Valle... Hoy divertido me viene bien. Bueno. Vamos a ver. ¿A ver qué tienes? ¿A que no tienes nada? Perfecto. Perfecto. Vamos allá. Valle invertido. Madre mía. Tuve lugar de legendarios. Esto pinta... Mal rollito. Vamos a ver. Valle Múnich Real Madrid como va. Lo voy a ir busquiéndolo. Y el resultado va. Que está ganando el Real Madrid 2-3 por 1. Madre mía. Valle partidazo. Y... Vamos a ver. LOL. No lo he visto. Parchas X. No lo he visto. Esto ya me... Pone muy interesante. Entonces... Baraja Pro. Oh my God. Esto... Esto no me gusta. Encino de esa que Baraja Pro... Esto... No es gratis. Ven. 6 cartas. Bueno. Yo prefiero más... Tener... 7 mejor. Bueno. Vamos allá. Energía de rayos. Cogemos. No. ¿Qué va? Acá te voy a traer. Elía. Elía. Que el lado. Me siento total. La parte inferior. La puta. La parte inferior. La puta hacia ti. Pero como. ¿Así? ¿Así te refieres? ¿A un super frío? No. Mara mía. Qué suerte. Mara mía. Qué suerte que tienes. LOL. Ese parquea por ese era B. O ese es presión acuática. Es su problema mayor. No prefiero atacar esta vez. A ver. Ese es acuática que me duele mucho. Incultado es presiente o... Bueno. No sé. Ese ataque de ese 20. Puede haber daño. Yo creo que... Segura te oía me mata. En teoría. Madre de Dios. Esto va. Esto se va a poner 2-1 seguro. Calculando todos los datos. Yo creo que está para matar el vuelo. Si me lo equivoco. Paso bien. Venga. La carta de ultra-ball me incide. Vamos a quitar esta 2. Para buscar uno básico. Porque si no esto va a seguir. A ver. Venga. Me interesa buscar. A ver. Pues. Nada. Pues. Vamos a buscar. A uno básico. Porque si no esto va a seguir. Lamentablemente esto va a ser problema. Nada. Vamos a llevar. Vamos a comer. Vamos a comer. no, queda super fluido ahora perfecto si no se hubiera despertado el combate hubiera sido mas puesta arriba ahora ahora que se despierta Bueno, a ver, otra no es guía de rayos, no, que va, bueno, vamos a tirar este perfil, me da igual, me da igual que vaya a tomar por saco Que daño, que daño, que daño, bueno, vamos a coger estos, no, evoluciones, que daño Viendolo, viéndolo así de esta manera, yo creo que lo voy a perder rapidito Madre mía Encima tiene baraja pro, mira, no va a pasar A tomar por saco No, hala, 120 Es que como justo le mata, no me lo creo ¿Otra? Ah, la super potty no, sí, esto no me ayuda No te ayuda para nada, yo le doy a tomar por saco No es que no hay baraja Ah, en serio, dos, uno Vaya, no No pierdo mi tiempo, voy a configurar el vaso, de verdad No, que va Quiero configurar el vaso Y si no Porque si no voy a seguir perdiendo el combate y esto va a ser un perma Bueno, vamos a ver Quiero configurar No, que va Y esto lo recibe con fadurero, vamos a ver Más de cual pie es un guitarra Imagínate, poneme uno o dos abajo O sea ya, otra vez sorpresa, porque después te vas a decir que Ya está, ay 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 aya, vamos a ver el número en Youtube, pasa por dentro O vamos a ver Que mala manera Vamos a ver un poquito más para abajo Dónde yo tenía el trampa, el trapecillo RAPIDITO Vamos a hacer unos ajusticos Se viene tomando la pelea Si no, esto va a seguir y después No puede rematar con la silla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya mucha búsqueda de energía, caramelo claro No, esta Esta me da Sumo mal Bueno, creo que no voy a hacer más ajustes Por el momento Vamos a ver Vamos a ver Venga, voy a cambiar de baraja esta vez Estamos 2-1, hasta ahora Me encantaría Me encantaría tener el 12x Ya estamos en la pelea número 4 Si mal me equivoco Creo Creo yo No ¿Cómo va volando? No gano nada en el lanzamiento de la moneda Mi suerte no es legenda Mi suerte es legenda Mira Mira, mi suerte es legenda Mira Mira, uno solo No Vaya, mi suerte no es legenda Mi suerte no es legenda Vaya suerte es legenda y ahora mismo No me lo puedo ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? No Uno por aquí Y otro por aquí, tengo No te va Este con... Y encima me toca auricolio No chico, 110 110 de energía No, no Es que me bajo de duro Mira, mantillo de moreno ya tomo de salto Rápido No, Chris Menos uno Ya va No me voy a quitar cosillas, le voy a quitar coco, ya se pido más. ¿Qué? ¿Qué haces? No, ¿en serio? ¿100? ¿Qué hablas? Y no tengo nada. ¿Te imaginas 100 de daño? ¿No? ¿En serio? No puede ser tan rápido. No me lo puedo creer. En menos de 7 minutos, ya estás 2-2. ¿Qué me da suerte? ¿Qué me da suerte? Creo que no voy a ganar. Es que no voy a ganar nunca en YouTube. Mi suerte es legendaria. No me lo creo. Todo es muy malas. Hasta en el lanzamiento de la moneda no me sale. Verás. No va a acabar lo mismo como me pasó la última vez. Verás. Mira, otra vez uno. No puedo creer esto. Venga, tú lo pediste. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto rapidito. No, ¿qué va? Yo prefiero... No sé qué que lo hace. ¿Sí, lo que? Vamos a ver. Encima me cae más. No, ¿qué va? Venga, vamos a intentar estos dos. A ver. A ver, lo que te dé la gana. Bueno, perfecto. Bueno. He, he, he. Ah, pero no, 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 no. Prefiero más al fin. ¿Qué problema? Venga, de primeras. Yo mismo. Porque después. Las ganas. Ahora ya contaste que... Si me importa. ¿Qué va? Vamos a ver qué preparas. Uno. Uno por aquí. Y otro más por acá. Venga, terminamos aquí. Todo el clorista. Bueno, a ver. Para ti, ¿cómo me viene? De maravillas. Tres cartas. Vamos a ver. Mi suerte. Vaya suerte. Más la vida de la mía. Increíble. Uno. Casco suerte. Ahí se cae. No, no, no. Ahí, no, no. No, no, no. Venga, dos. Estoy bien de cuidados. A ver. A ver qué preparas. A ver. Vaya en el. Vaya en ese caso. A ver. Shipán no está en la mía. ¿Y el pony? ¿Qué por los tengo? Bueno. Uno por aquí. ¿Bone tú? Dos. A ver. No. No, que va. Me interesa ya. Tireme una gantula ya. Vaya. Diez cartas. No, que va. Vamos a ver. Vamos a ver qué preparar. No digo. Cero o dos pociones. Dos superpotis. Bueno. ¿Y un... ¿Uso de la celda? Bueno. ¿Qué? ¿Pakirayo? ¿Pakirayo? Anda, ya me has decidido atacarme ya. Vaya. Venga, yo tengo un tajo que te quiero. No te haría un problema. Mira, dos cosas más. Vaya. ¡Vaya! 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 ¡Que me va a joder! ¡Que me va a joder bien vivo! Que tú no sepas. ¡Oh! También impune para ti. Y otros 40.2 de detalle. Y el 7.7 ya. ¿En 80? ¿En el día cuando está aquí? Ah, bueno. Seguido perfecto para el manesón. Vamos a ver. Vamos a tirarle, pues. ¿Garados cartas? Y mira eso. Ni a las cartas. Tremenda. Tremendo. Pues. Tiene un Sniper. ¿Y otra? Ah, un... Nivel... Nivel vol. 90 pesos o menos. ¿A qué? Para buscar a su evolución. Claro, para evolucionarlo ya mismo. ¿Tres? ¿Cómo me va a joder? ¡Fuerte! ¡Fuerte la cara! ¡Te va a joder! Y con ustedes. Y con ustedes. Para poder tener un fuerte en la cara. Te va a tirar. Ni más ni menos. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y con ustedes. ¿Tú ves tus utensilios. De verdad. No. Venga, vamos. Vamos a buscar. Vamos a ver. Partida de ahí. El que quieres. Vamos a tomar. No sé qué mierda es esa. ¿Qué alta es yo, no? No. No. No lo voy. No. No. Pero yo ni siquiera. ¿Qué serás? ¿Por qué una energía? Si yo. Si yo. A mucha ventaja. ¡¿Y LOCURY?! Anda, tío. Es que no, joder. Es que mi. Es que mi suerte es. Legendaria. Total. No te la puedo. ¿Y una de las dos pasaportes? No te preocupes. Madre mía. Tiene que un ataque. Debe suerte. No te lo puedo. No te lo puedo. No te lo puedo. No te lo puedo. Solo te lo puedo. No te lo puedo. 5 o 12 años. No te lo puedo. Prefiero más que sacrificar y curarlo Verás como mi rebate va a ser épica Será la épica del constante Seguro más que el código cero En mi defensa Y ya olvidarme de exigir Para que se ajuste Pero si no Después de comienzo que va a ser problema Es que me está jodiendo muy duro Lamentablemente Mira, uno más Qué malo Está metido al chisme Qué malo Es que me está machucando Es que me está machucando Es que me está machucando Los coches Rapidito Es que me va a estar Verás Te voy a quitar un poquito Ya es demasiada ventaja Ya La que saca Venga, no te la puedo tener Debes estar muy contenta Y le apuesta a todo esto Debes estar muy contenta Queda hecho Verás Es que sí señor No me dejan una oportunidad Debes estar muy contenta Ya te me asientas Allá, tienes acá No, no, no Eso no me gusta Bueno, no sé, vale Que sale ahora No voy a ponerlo Que sí que no Que suerte Este Venga, me tenés la vida Venga, le vamos a tirar El tipo de tiro Ya me calcí Ya me calcí tremendamente Qué va a pasar Me calcí demasiado De tener a este que sale Sí Una pesadilla total Pero sería uno Bien peor Ahora, se levanta la W implora Listo Ya estás Ya está más que he hecho Para pegarle Bien fuerte ¿En serio? No, eso no Eso es gano Tremendamente total Bueno, acá se suelte Otra vez esa misma portería Vamos a ver, energía eléctrica No me diré No, 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 no El suelte va a ser muy hilo Así que quedamos aquí Si vale, lo voy a descartar Una cata de chulo Como tengo cinco, lo descarté al mismo Lo que es tal que quiero Hay que me dé la gana ¿Vamos a tu tapete de fuego? Bien ¿No habéis visto todo esto? ¿Y de cuál es la saca que me ha hecho? ¿Por qué no me tiraste? No habéis visto No habéis visto No habéis visto No habéis visto Ahora, ¿tú tenías? No habéis visto No habéis visto No habéis visto Ese Chesno No, no va a tener que negro Vamos a ver ¿Le das con la barrera espinosa? en efecto y le pita un chito, que un poquito siempre cuando le pido se da te pita un poquito no, que va esto está... esto te pasa que te pido no solo eso se cura no, que no, que le doy que me quiero vivir y le puedo poner una por aquí y no te caes chico me estaba dicho a pasar otra vez como ayer como si fuese ayer un poco de aquí te espera que no ahora chico no me sale un suerte y se cura todo el papel no me gusta yo creo que no estoy me voy a poner la puerta otra vez otro vez de 2-0 a 2-3 parece que bello que bello que bello es mi suerte legendaria que bello que bello parece que nunca voy a ganar definitivamente que bello comienzo con el pie derecho y ahora me estoy yendo de menos que bello verás cuando yo pierdo la gente se suscribe pero cuando cuando no la gente se suscribe al canal en serio increíble ya la partilla no lo soy ya llegamos al ecuador de la batalla de la batalla como sea la de la mundial me rayo en todo no he ganado ni un lanzamiento de la moneda hasta ahora vamos a ver como reparar no se lo vale me tiro la pero bueno que suerte no se dos victorias y enseguida te vas a mi que suerte no se vamos a seguir a eso Me interesa Mira Superbola Por este Por este, es igual Se ha liado a nada Se ha liado a tomar pulso Veradime No puedo No puedo No puedo Es igual Esa energía Fue Tremendamente un error épico No puedo 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 Venga еще uno Uno ¿Uno solo? Qué malo, qué malo. Para el comienzo de la batalla, bueno. Tu rival le va para su mano. Tu rival le crea un... ¿Por qué? Siempre vamos a poner a la batalla. Qué bola. Ah, qué rápido es ese rival. Vamos a robar uno. Vamos a ver quién sale. Y no sale ultra bola, bueno. Bueno, es exactamente igual. ¿Por qué piensa por un Lili? ¿O cuál es? Muy bueno. La moneta resistente. ¿Y Lili? David me implora. Ah, no. Ah, no. Aquí es un problemón. Aquí es un problemón total. Vamos a ver. Ah, de verdad. Como tenemos ahora, las cosas es que están haciendo. Prefiero por el... ya mismo... Alguien da mucha gana. No tengo aguas. ¿Verdad? Así que... Me interesa más con eso. Ya mismo. Un tema grandioso. Rematemos... A cualquiera. A ver. UNA BOLTI. No da igual. No le quito. No le voy a quitar... Absolutamente... Nada. Le voy a quitar... Mierda. Le voy a quitar... Una porquería de miedo. Oh, dios. No lo veo. No le veo. ¿En serio? Joder, mira que se mete, un Vapurio, un Hidroestallido, y me mata de primeras, para remate, venga tío que es tu, es de risa, esto es que me río, no te lo puedo creer, ves, me la quita absolutamente, maldísimo, para bajarme muchísimo, crey, que asusta, les sale todo, ahí al día mínimo salen, asusta no depende de nada, venga te compras, La energía contra este que me pone más peligro, pero el Zuri que te haga te va a meter un trinco de daño. Vas con lo que te haga, te deja a la puerta. Sin peladitos, milagro. Milagro por lo menos. Te voy a verlo tirado luego, es una pena. Venga, otro básico más, si nadie me equivoco. No sé si básico, sí, propio, como no. Bueno, ya tengo uno. Bueno, se ha quedado sin potencia, esto es muy bueno. Pero, 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 pero. Pienso poner otra más. O si vamos a copicotar algo mejor, no sé. Pienso seguiré. Tenía que haberle puesto la doble minifuna. Me voy a equivocar. Me matas. Me matas. ¿Cómo viene? ¿Qué te queda de daño? ¿Para te va a pasar? ¿Está finito? No. ¿Qué grosero? ¿Ahora tiene un... ¿Ahora tiene un... ¿Tú no viste con él? ¿Qué grosero? ¿Qué grosero?... Venga, al contrario. Ahora tienes tres energías de agua. Cío. Tres energía de agua en un momento perfecto, junto a que te de la batalla. Bueno, ¿qué energía de tu caes? Gracias, Díaz. Gracias, Díaz. Díaz, Díaz. Necesitaré diez caes. Díaz. La caeta de fin no sale ni de broma. Es que me da entonces daño, daño tras daño, un depoerente. y sacate si la odio a muerte, en serio y hace 30 cada ronda madre de dios poniéndole 10 todo el rato vamos a ver las cosas más fáciles aquí me pido quitarme me pido quitarme a este me estamos necesitando muchísimo tiempo me estamos necesitando mucho la razón a ver si esta es igual vale, si bueno, perfecto puede ser muy perfecto para el remate final con todo impulso bueno, pues podemos rematar la partida pero, pero, pero ese me da mucho dolor de cabeza recuerda ese churique de agua que está todo rápido ahora si no has decidido 100? 150 de teoría no me matas anda vas a seguir cambiando compañero no no que que vas que hacer que cabrón que cabrón es que va es que va por más energía de agua eres un verdadero cabrón no me lo puedo creer a tomar por el culo pero esto que es pero esto que es creo que no puedo creer lo que es hecho ¿verdad? y la vas a apagar nunca ¿tú lo que haces? no 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 la voy a poner negro no vayas pero por el culo casco suelto encima ¿en serio? la parte es encima se fue al parque no es solo ¡Vamos! Dejo mi peso. No lo sé. Aquí más cosas que me llevan. Sí. No. Es igual que el Shielker me da mucho de lo que pasa. Eso. Me está dejando una puerta de salida. Pienso gastarle la energía como pueda, control especial. Gracias. Te voy a hacer muy bien. Mándete dos segundos.